Y ya faltan pocas horas para que se celebren los 238 años del natalicio del padre de la patria, el libertador Simón Bolívar. Motivo por el cual en la capital de la república y las principales ciudades de Venezuela se han venido realizando foros, encuentros y actos preparatorios con motivo de esta importante fecha. Algo que a continuación nos reseña nuestra compañera María Gabriela Rodríguez en el segmento de cultura de nuestro programa. María Gabriela. Exactamente, feliz tarde para todas y para todos. Me encuentro en la casa natal del libertador aquí en Caracas, Venezuela, donde se realizó la presentación de la edición impresa de libros del centro de estudio Simón Bolívar a propósito del bicentenario de la batalla de Carabobo y del natalicio 238 del libertador que se conmemora el próximo sábado 24 de julio. Algunos de los libros presentados son Bolívar y el poder moral, proyecto para una república popular de Manuel Carrero, Bolívar y flora tras la huella de una descendencia, este es un estudio indagatorio para la sustentación de una hipótesis de Balmore Carrero Murillo y Bolivarianismo versus monroísmo, contrapunteo entre la dignidad y el injerencismo de José Gregorio Linares. Vamos a escuchar palabras exclusivas de José Gregorio Linares a propósito de su libro y su presentación. Hoy más que nunca existe un contrapunteo entre la doctrina bolivariana y el monroísmo. Nosotros, país bloqueado, es un país que está en resistencia y lucha contra las políticas injerencistas de los Estados Unidos. Por eso hemos publicado este libro tan importante titulado Bolivarianismo versus monroísmo, contrapunteo entre la dignidad y el injerencismo. Y en ese contrapunteo entre el bolivarianismo y el monroísmo, nosotros, los bolivarianos, como florentinos, venceremos al diablo. Muchísimas gracias. Los esperamos. En esta actividad también se dio a conocer el ganador de la primera edición del concurso de ensayo histórico Batalla de Carabobo. Esta fue una actividad, además, oficiada por la Comisión Presidencial del Bicentenario de la Batalla de Carabobo, que está conformada no solo del Centro de Estudios Simón Bolívar, sino también de otras instituciones históricas y patrimoniales, como el Centro Nacional de Historia y el Archivo General de la Nación, entre otras. Vamos a escuchar quién fue el ganador de este concurso. Hemos decidido otorgar el premio de ensayo histórico Bicentenario de la Batalla de Carabobo a la obra cuatro etapas de una batalla, presentado bajo el sobrónimo historiador insurgente, elaborado por Ángel Omar García González, del Estado de Carabobo. La actividad del desarrollo del aparato crítico, que ofrece una propuesta para interpretar los orígenes de la campaña de Carabobo y exaltar la participación popular. Por otra parte, hemos decidido otorgar una mención especial al trabajo de los voluntarios titánicos en la Batalla de Carabobo, bajo el sobrónimo Llanera, de María Engracia Páez, y la obra de Bucuritas a Bucuritas, bajo el sobrónimo El Motohistoriador, de Carlos Luis Andrade, a los cuales solicitamos sean publicados. De esta manera, el primer concurso de ensayo histórico se va nada más y nada menos que al Estado Carabobo, el historiador insurgente, era el sobrónimo del historiador Ángel García, con su ensayo Cuatro etapas de una batalla. Ya saben que para ampliar información sobre el libertador Simón Bolívar, sobre la edición impresa del Centro de Estudios Simón Bolívar y además las memorias de Oliari, pueden visitar la página www.memoriasdeolari.com. Es todo hasta el momento, regreso así el pase a los estudios. Gracias a nuestra compañera María Gabriela Rodríguez por esta pertinente información a propósito del natalicio del Padre de la Patria. De hecho, los invitamos a que el día de mañana estén muy pendientes de la señal de venezolana de televisión, ya que estaremos realizando la cobertura de numerosas actividades, tanto oficiales como culturales, a propósito de esta fecha.